se extinguieron hace millones de años pero hoy gracias a la tecnología tendrá la oportunidad de interactuar con ellos esta es tan sólo una muestra de lo que usted encontrará en la exposición que actualmente se presenta en el parque naucali en el estado de méxico en esta exposición podrán encontrar 24 dinosaurios animatronics de tamaño real con movimiento y con sonido diversión entretenimiento pero sobre todo mucho aprendizaje este día lo va llevando por todo este recorrido y le va diciendo los nombres de los dinosaurios de los diferentes dinosaurios que comían que hacían cómo se reproducían etcétera dinosaurios animatronics recargado es una exposición para toda la familia pero las áreas interactivas harán que los más pequeños vivan experiencias únicas e inolvidables en esta gran exhibición podrán encontrar diferentes actividades además de los dinosaurios y los recorridos guiados también tenemos un área lúdica entretenimiento donde todos los visitantes y sobre todo los chiquitines podrán gozar de un cine en 3d tenemos un arenero con huesos fósiles y les prestamos palitas a los niños para que se diviertan y la hagan de paleontólogos buscando estos huesos las sorpresas no terminan ahí ya que por primera vez los visitantes tendrán la oportunidad de cargar en brazos y acariciar a una cría de la era jurásica es un pequeño cuello largo que mide aproximadamente 40 centímetros y es de última generación este animatronic el cual funciona a través de las caricias y los pequeñines tienen la oportunidad en esta incubadora de dinosaurios de acariciar por primera vez un dinosaurio que parece real ven y entra al mundo de los seres que habitaron la tierra hace millones de años no se pierda la última semana de este espectáculo de lunes a domingo de 10 am a 8 de la noche y próximamente en la ciudad de mérida yucatán con imágenes de humberto novelo alejandra gonzález estado de méxico prensa en línea y 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 Gracias.